Una reseña de la Escuela Sakya del Budismo Tibetano. Su historia, maestros y enseñanzas. Por su santidad, el Sakya Tricheng. La importancia de la práctica espiritual. El mundo en que ahora vivimos se mueve a gran velocidad y en él hay muchas diferentes culturas, religiones, ideas, tradiciones, etc. Sin embargo, hay algo que todos tenemos en común. Todos anhelan conseguir la felicidad y desean eliminar el sufrimiento. Cada individuo, cada organización y cada país se esfuerza en la búsqueda de la felicidad. A lo largo del siglo pasado se lograron grandes progresos en ciencia y tecnología. Muchos de los problemas que antes solíamos tener hoy ya están solucionados. Por ejemplo, muchas enfermedades que eran incurables en el pasado ahora pueden curarse fácilmente y muchos lugares a los que antes no podíamos llegar ahora podemos visitarlos en cuestión de horas y así sucesivamente. Pese a todo esto, sin importar cuánto progreso material hayamos logrado, no conseguimos encontrar auténtica felicidad. Pese a su gran importancia, el progreso logrado por medio de la práctica espiritual no es algo que suceda rápidamente. Requiere de tiempo y no es directamente visible. Por otro lado, tanto el progreso científico como el tecnológico se logran rápidamente y podemos verlos con claridad. Así que, en cierto punto, la gente en diversas partes del mundo consideró que la práctica espiritual estaba pasada de moda, mientras que los desarrollos tecnológicos y científicos sí que eran algo por lo que valía la pena esforzarse. Mucha gente ha perdido interés en el progreso espiritual debido a los extraordinarios resultados que ha mostrado la ciencia. De hecho, las personas en algunos países están desanimando intencionalmente a los demás de involucrarse en la práctica espiritual. Pero, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más claro que no estamos consiguiendo ser verdaderamente felices, sin importar cuánto progresemos materialmente, sin importar dónde vayamos, con quién nos asociemos, las posesiones que tengamos, qué tan prósperos seamos, qué tan famosos lleguemos a ser, o cuánto poder logremos tener, no conseguimos encontrar verdadera felicidad. ¿De qué manera podemos hallar auténtica felicidad? Solo será por medio de la ayuda espiritual. Incluso en países donde se estaba incitando deliberadamente a los ciudadanos a no seguir ninguna práctica espiritual, hoy en día muchos de sus habitantes se están interesando en esto. Se nos ha hecho evidente que no es posible para nosotros encontrar verdadera felicidad sin ayuda o asistencia espiritual. Existen muchas tradiciones espirituales y yo creo que cada una de ellas tiene su propia belleza, su propia manera de ayudar a la humanidad, de modo que las respeto a todas. Cada tradición espiritual es necesaria porque todos somos diferentes, tenemos diferentes gustos, ideas, mentalidades, propensiones y demás. Por lo tanto, un solo tipo de tradición espiritual no es suficiente. De la misma manera que no hay una sola medicina que pueda curar todas las enfermedades. No solo hacen falta diferentes medicamentos, sino que se requieren también diferentes procedimientos médicos y enfoques terapéuticos para curar diferentes enfermedades. Así mismo, es muy importante la variedad de prácticas espirituales. Para ciertas personas, el hinduismo es más adecuado, mientras que para otras lo es el cristianismo. Para algunos es más adecuado el islam, sin embargo, para otros lo es el budismo. Por lo tanto, debemos respetar toda tradición espiritual y permitir que cada individuo elija la suya por medio de su propia sabiduría e intuición. Luego, cualquiera sea la tradición que uno siga, uno debe practicarla en concordancia con las enseñanzas. Este es el asunto más importante que se observa actualmente en el mundo. Según el budismo, la razón por la cual debemos practicar el Dharma es que la verdadera naturaleza de la mente, de todo ser sintiente, es pura. Nunca resulta manchada por los oscurecimientos. Esto es lo que llamamos naturaleza búdica. Sin embargo, no somos capaces de reconocer esto ahora mismo. Y en lugar de ver la verdadera naturaleza de la mente, esta se encuentra completamente cubierta por los oscurecimientos, como el oscurecimiento de las aflicciones y el oscurecimiento de los fenómenos. Mientras nuestras mentes sigan cubiertas por estos oscurecimientos, nosotros permaneceremos en el samsara, el ciclo de la existencia, y estando aquí, en el samsara, no estaremos libres del sufrimiento. Es por esto que, sin importar cuánto nos esforcemos, cuánto hayamos progresado materialmente, con quién nos asociemos o donde vayamos, no podemos encontrar verdadera paz y felicidad. Por lo tanto, es necesario practicar el Dharma. Aunque todo ser sintiente tenga la naturaleza búdica, y debido a esto, también la oportunidad de convertirse en un Buda completamente iluminado, solo los seres humanos tienen la mejor oportunidad de lograrlo, ya que los seres humanos son más inteligentes y tienen una mente más aguda que otros seres sintientes como los animales. Por lo tanto, la práctica espiritual es muy importante. Budismo tibetano Como ya saben, el Budismo comenzó en la India y luego se extendió a muchos países. Gracias a la bondad de los reyes del Dharma tibetanos, las inmensas bendiciones de los maestros indios y las dificultades que asumieron los traductores tibetanos, el Budismo fue traído en su totalidad al Tíbet, donde tenemos las enseñanzas de las tradiciones jenayana, mahayana y bahrayana, así como de todas las ciencias asociadas. En el Tíbet tenemos las tradiciones budistas completas, no solo los textos de estudio, sino que también las prácticas. Así que, pese a ser la India el lugar de origen del Budismo, el Tíbet se ha vuelto casi igual que la India y todavía nos las arreglamos para mantener vivas las tradiciones budistas. El Budismo viajó de la India al Tíbet en dos periodos de tiempo diferentes. El primer periodo tuvo lugar durante el siglo VIII. Las enseñanzas fueron introducidas por Guru Padmasambhava y el gran abad Santarakita y también el gran rey tibetano Trikson Desen. El Budismo se estableció completamente durante este periodo. Cuando llegó el gran abad Santarakita, él intentó construir y fundar tantos templos como monasterios. En esos tiempos, el Tíbet tenía muchas deidades locales poderosas, las cuales ocasionaron gigantescas obstrucciones. Durante el día, el monasterio de Samie era construido, pero por la noche era desmantelado por las deidades locales. La construcción era constantemente interrumpida por granizadas y rayos. Toda clase de problemas. El gran Santarakita aconsejó al rey del Dharma Trikson Desen que invitase a Guru Padmasambhava, quien tenía la habilidad de someter a las deidades locales. Al mismo tiempo que se enviaba el mensaje a la India, Guru Rinpoche pudo ver esto y, por medio de su sabiduría, fue capaz de interceptar al mensajero por el camino. Eventualmente, él vino al Tíbet apaciguando a los malignos y conduciendo a los que fuesen indicados desde el sendero incorrecto hacia el budismo. Estas deidades se convirtieron en protectores del Dharma por medio del juramento de protegerlo. Desde entonces, los templos se construyeron exitosamente y las tradiciones monásticas fueron establecidas. Cuando el gran Santarakita vino al Tíbet, dijo que al no haber recibido nunca antes los tibetanos la ordenación monástica, él no estaba seguro de que pudiesen mantener todos los votos y preceptos correspondientes. Como resultado de esto, un grupo de siete personas fueron ordenadas a modo de prueba. Tres aspirantes ancianos, tres jóvenes y uno de mediana edad recibieron la ordenación completa de Biku. Uno de esos tres aspirantes jóvenes era miembro de la familia Kong. Originalmente, se creía que los Kong eran descendientes directos de los seres celestiales del Rupadatu, el reino de la forma. Ellos descendieron a las altas montañas del Tíbet y uno de sus miembros se asentó en ellas, mientras que los demás regresaron a su reino celestial. El que se asentó en el Tíbet dio inicio, además, a un linaje hereditario. Por aquel entonces, no teníamos budismo, solo teníamos la religión Bon tradicional, así que ellos eran bonpos. Más tarde, cuando Guru Rinpoche vino al Tíbet, se estableció el budismo y los miembros del linaje hereditario de los Kong se volvieron budistas. Uno de ellos fue Kong Nagendrarakita. El budismo se estableció bien y las enseñanzas del Buda, junto con sus comentarios, se tradujeron por completo a la lengua tibetana. Kong Nagendrarakita fue uno de los traductores. Él y su hermano menor, Dorje Rinchen, que era un hombre de familia, recibieron una enorme cantidad de empoderamientos y enseñanzas importantes de Guru Padmasambhava. Ellos luego practicaron y lograron altos grados de comprensión por medio de Bahraquilaya y Yandak Eruka, que por aquel entonces eran sus deidades principales. Por cerca de trece generaciones, los miembros del linaje Kong mantuvieron estas prácticas. En una ocasión, hubo una gran reunión con danzas y juegos, a la cual asistió Kong Konchok Gyalpo, el hermano menor de Kong Serap Sultrin. Al regresar a casa, después de la reunión, su hermano mayor le preguntó por esta. Kong Konchok Gyalpo le dijo que disfrutó de la danza y los deportes en la reunión, pero que el acto más impresionante había sido el de las danzas sacras. Kong Serap Sultrin hizo la observación de que no era correcto presentar en público estas danzas, por ser estas muy sagradas, y que se debieran realizar solo en lugares aislados para grupos pequeños de personas. Kong Konchok Gyalpo explicó además que, siendo él ya muy viejo, no era capaz de aprender cosas nuevas, pero que su hermano menor, Kong Konchok Gyalpo, era joven y capaz de aprender. Él le dijo a Kong Konchok Gyalpo, esconde cualquier enseñanza antigua que tengamos, ha llegado la hora de fundar una escuela separada. Por aquel entonces, el lama más famoso era Drogmi Sakya Yese, y Kong Konchok Gyalpo acudió a él para pedirle enseñanzas. Drogmi era un maestro en extremo estricto y no daba enseñanzas a más de una persona a la vez, así que Kong Konchok Gyalpo tuvo algunas dificultades al principio. Cuando Drogmi dio sus bendiciones sobre la cabeza de Kong Konchok Gyalpo, él dijo, Cuando toco tu cabello, puedo sentir que tu linaje tiene la cualidad especial de propagar las enseñanzas en el futuro. Así que le concedió las enseñanzas a Kong Konchok Gyalpo, quien luego fundó la orden Sakya y construyó su primer monasterio, el monasterio Sakya, en 1073, hace más de 900 años. En el budismo tibetano existen cuatro escuelas principales. La enigma es la escuela de las traducciones antiguas, mientras que Sakya, Kagyu y Geluk son las tres escuelas de las traducciones nuevas. La escuela budista tibetana de la tradición Sakya y sus cualidades especiales. ¿Qué es Sakya? Tanto el pueblo donde se fundó como la escuela en sí misma llevan ambos el nombre de Sakya, que literalmente significa tierra gris. En esa área hay una montaña con la forma de un elefante, conocida como la montaña Pomporí, la cual está marcada por un círculo de tierra gris, y de ahí el nombre de Sakya. Esta área tiene tres cualidades especiales. Mucho antes de que se fundara la escuela, Guru Padmasambhava llegó a Sakya y dijo, En el futuro se fundará un gran monasterio aquí, el cual propagará el Dharma en todas las direcciones y beneficiará inmensamente a los seres. Entonces, erigió estupas en cada una de las cuatro direcciones y bendijo la tierra. Así, el terreno del monasterio Sakya, en el Tíbet, fue bendecido por Guru Padmasambhava. Esta es la primera cualidad especial. Cuando Palden Atisha vino a Sakya, hizo postraciones en el mismo lugar donde Con Concho Gyalpo construiría el monasterio décadas más tarde. Su asistente le preguntó por qué se postraba y hacía ofrendas a un terreno vacío. Atisha le respondió diciendo, ¿No ves acaso que sobre esta tierra gris hay siete sílabas Di, una sílaba Ri y una sílaba Hung? Esto quiere decir que habrá aquí siete emanaciones de Mansurri, el Buda de la sabiduría. Una emanación de Avalokitesvara, el Buda de la compasión, y una emanación de Bahrapani, el Buda del poder. Y que en el futuro habrá aquí muchas emanaciones de estos tres bodhisattvas, quienes beneficiarán inmensamente a todos los seres sintientes. Esta es la razón por la que me estaba postrando. Esta es la segunda cualidad especial. El fundador de la escuela Sakya, Con Concho Gyalpo, tuvo un hijo llamado Sachen Kunga Ningpo, quien desde joven comenzó su entrenamiento como lama, recibiendo muchas enseñanzas. Su tutor le aconsejó, Eres el hijo de un gran lama y necesitas estudiar. Para estudiar necesitas sabiduría y para adquirir sabiduría es que harás la práctica de Mansurri. Sachen Kunga Ningpo recibió la iniciación de Mansurri, así como las enseñanzas con esta relacionadas, y llevó a cabo la práctica de esta deidad en un retiro. Un día, vio a Sachen Lama en su visión pura, entre muchos arcoiris y flores. A Mansurri sentado sobre un trono, con sus pies tocando el suelo, y junto a dos bodhisattvas, uno a su izquierda y otro a su derecha. En su visión pura, vio a estos tres bodhisattvas en el cielo frente a él. Mansurri, ubicado en el centro, le impartió la siguiente instrucción de cuatro líneas. Si tienes apego por esta vida, no eres una persona de Dharma. Si tienes apego por los tres reinos, no tienes renuncia. Si tienes apego por tu interés personal, no tienes la mente de la iluminación. Si la aprensión surge, no tienes la visión. Él consiguió comprender estas cuatro líneas que contienen la totalidad de las enseñanzas Mahayana, y las enseñó luego a sus hijos. Estas se pusieron por escrito y se transmitieron como una enseñanza preliminar perteneciente al adiestramiento mental a través de un linaje continuo hasta nuestros días. Estas instrucciones son consideradas unas enseñanzas de adiestramiento mental muy puras y auténticas, no solo por la escuela Shakya, sino que también por todas las demás escuelas. Posteriormente, Sachsen recibió las enseñanzas del Lamdre de su gurú Shantong Chobar. Lam se refiere al camino y Dre se refiere al resultado. Lamdre se refiere entonces a la base, el camino y el resultado, todos juntos y sin estar separados. Si están separados, entonces eso significa que no son aptos para ser logrados. Tienen que estar juntos, tienen que estar conectados. Él recibió el Lamdre completo de su gurú a lo largo de muchos años. Por 18 años, no debieras dar esta enseñanza a nadie y no mencionar siquiera su nombre. Después de estos 18 años, podrás enseñarla a otros o ponerla por escrito. Podrás hacer con estas enseñanzas lo que desees, ya que serás su dueño. Antes de esto, el Lamdre era una enseñanza exclusivamente oral. No había texto alguno. De este modo, Sachsen Lama pasó 18 años practicando. Sin embargo, en una ocasión se enfermó y tuvo que tomar unos medicamentos muy fuertes. Estos medicamentos causaron que olvidase muchas de las enseñanzas del Lamdre. Se sintió muy triste y desesperado, ya que su gurú ya no estaba vivo y no tenía otros hermanos del Dharma con quienes pudiese hablar sobre esto. También era difícil ir a la India y la enseñanza se mantenía de manera tan secreta que, incluso si fuese a viajar a la India, esta no sería fácil de encontrar. Sachsen Lama rezó fervientemente a su gurú y las enseñanzas revivieron, es decir, que comenzó a recordarlas. Rezó una y otra vez hasta que su gurú apareció, como si estuviese ahí en persona para concederle las enseñanzas. Y así consiguió recordar la mayoría de ellas. Continuó rezando y entonces, un día, apareció el Mahasida Virupa, el gurú original del Lamdre. Mahasida Virupa fue el abad de Nalanda y luego se convirtió en un Mahasida. El linaje del Lamdre tiene cinco gurús indios, de los cuales el Mahasida Virupa es el primero, seguidos de varios traductores tibetanos. Cuando Virupa apareció en Shakya, él estaba inclinado hacia el círculo de tierra gris y su cuerpo cubría todo el valle. Entonces anunció, esta tierra me pertenece. Esta es la tercera cualidad especial. En resumen, la primera cualidad especial de Shakya es la bendición de Gurú Padmasambhava. La segunda es la profecía otorgada por Atisha. Y la tercera es que el Mahasida Virupa apareció, bendijo el área y afirmó que ésta le pertenecía a él. En consecuencia, Shakya tiene tres cualidades especiales. Los cuatro grandes traductores El término Shakya Pa se refiere a alguien que posee el linaje de los cuatro grandes traductores. Dado que el budismo llegó de la India al Tíbet, las enseñanzas tuvieron que ser traducidas. Y las enseñanzas que provienen de dichos traductores son consideradas muy puras y auténticas. De estos cuatro grandes traductores, Bari Lodzawa es el primero. Los agua quiere decir traductor, y Bari se refiere a su raza. Su nombre personal era Rinchen Drakpa. Él viajó desde el Tíbet, pasando por Nepal hasta la India, donde se quedó por muchos años para estudiar bajo la guía de los maestros indios. Recibió muchas enseñanzas y las compiló todas en un libro llamado La colección de sadhanas. De modo que trajo muchas enseñanzas consigo de regreso al Tíbet. Bari Lodzawa fue uno de los maestros de Lama Shakyapa Kunga Ninhpo. Drokmi Lodzawa es el segundo traductor. Como mencioné antes, Kong Konchok Gyalpo, el fundador de la escuela Shakya y padre de Sachenkunga Ninhpo, consultó a Drokmi Lodzawa, quien no daba enseñanzas a más de una persona a la vez. El nombre personal de Drokmi Lodzawa es Shakya Yese. Él fue el primer lama tibetano en haber recibido las enseñanzas del Lamdre. Y dio muchas enseñanzas a Kongchok Gyalpo, en particular el Tantra de Bahra, pero no así las enseñanzas del Lamdre. Drokmi Lodzawa no daba los dos tipos de enseñanzas a una misma persona. Si los alumnos habían recibido enseñanzas sobre los Tantras de él, entonces no les daba instrucciones esenciales. El Lamdre es una instrucción esencial, así que no otorgaba estas instrucciones esenciales a quienes habían recibido los Tantras de él. Lama Sakyapa Kunga Ninhpo recibió sus enseñanzas del Lamdre de Sancton Chobar, un discípulo de Drokmi Lodzawa. De este modo, el Lamdre llegó a ser la enseñanza principal de los Sakyapas. El Lamdre es el camino y el resultado, lo tiene todo. El sendero del Sutrayana, que es la parte preliminar, y el sendero del Vahrayana, que es la parte principal. Es una enseñanza completa que comienza por el refugio y llega hasta la iluminación. La manera en que una persona logra la iluminación. Mal Lodzawa es el tercer traductor y su nombre era Lodro Dragpa. Él concedió una enorme cantidad de enseñanzas a Lama Sakyapa Kunga Ninhpo, tales como las Adanas de Mahakala y Chakra Sambara. El cuarto traductor es Rinchen Sangpo, el traductor más importante durante este nuevo periodo de traducción. De él, Lama Sakyapa recibió muchas, muchas enseñanzas. Así que las enseñanzas Sakyapas provienen principalmente de estos cuatro traductores. Los cinco patriarcas de Sakyapas. Con Concho Gyalpo fundó el monasterio Sakyapas en 1073 y, como ya mencioné antes, Sachsen Kunga Ninhpo, su hijo, a quien se le conoce ampliamente como el primer patriarca Sakyapas, Sakyapas, recibió la enseñanza de apartarse de los cuatro apegos directamente de Mansurí, así como recibió también dentro del periodo de un mes las enseñanzas del Lamdre, entre muchas otras directamente del Mahasida Virupá. Lama Sakyapa tuvo cuatro hijos. El primero de ellos, Kungbar, viajó a la India para estudiar y allí falleció. Su segundo hijo, conocido como el segundo patriarca de Sakya, fue Lopon Sonam Tsemo, quien fue un gran erudito, cuya fama alcanzó incluso el río Ganges. Sonam Tsemo escribió muchos libros sobre el Sutrayana y el Mantrayana y otros tantos sobre rituales. El tercer hijo de Sachsen Lama fue Jetsun Dragpa Gyalsen, el tercer patriarca de Sakya, quien fue un muy buen maestro, en especial de las enseñanzas del Lamdre. En cuanto a estas enseñanzas en particular, él es el maestro más importante, ya que, siendo el Lamdre una instrucción esencial, estas contienen muchas palabras ocultas y requieren, por lo tanto, muchas explicaciones detalladas. Jetsun Dragpa Gyalsen era muy hábil en explicar estas instrucciones y el verdadero dueño de todas las enseñanzas secretas. Palchen Opo fue el cuarto hijo de Sachsen Kunga Ningpo y padre de Sakya Pandita, el famoso cuarto patriarca de los Sakya, quien fue el primer tibetano en recibir el título de Pandita. También escribió muchos tratados y comentarios, especialmente sobre lógica budista. Muchos libros indios se tradujeron del sánscrito al tibetano, sin embargo, los libros de Sakya Pandita, especialmente aquellos sobre lógica budista, entre todos los libros escritos por otros maestros tibetanos, fueron los únicos en ser traducidos de vuelta al sánscrito. Esto se debe a que los libros de Sakya Pandita eran muy completos y auténticos. El hermano menor de Sakya Pandita, Sansta Sonan Gyalsen, tuvo dos hijos, Drogon Chogyalpagpa, el quinto patriarca de Sakya, y Drogon Chakna Dorje. Durante el imperio mongol, Sakya Pandita y Chogyalpagpa fueron invitados a China continental por los emperadores mongoles. Esa fue la primera vez que las enseñanzas Bahrayana se difundieron en China continental y en la región mongola. Tanto Sakya Pandita como su sobrino, Drogon Chogyalpagpa, acabaron convirtiéndose en los sacerdotes reales de los emperadores mongoles. El Bahradara Chogyalpagpa se convirtió también en el gobernante del Tíbet, ya que el emperador le dio las tres provincias como ofrenda. De esta manera, se convirtió en el primer rey lama del Tíbet. Drogon Chogyalpagpa fue además quien compuso la escritura mongola. Estos cinco grandes maestros son conocidos ampliamente como los cinco patriarcas de Sakya. Los nueve grandes eruditos y maestros de Sakya. La escuela Sakya tiene muchos, muchos grandes eruditos, de los cuales hubo nueve excepcionales. Hubo tres grandes eruditos que eran muy hábiles en explicar el camino del Sutrayana. El primer gran erudito fue Jaktong Sangye Pal, a quien se le consideraba como la emanación del señor Maitreya, el Buda venidero. Él escribió diversos comentarios sobre las enseñanzas del señor Maitreya. El segundo gran erudito fue Rontong Tseya Kunrik, quien fue otro erudito brillante y autor de muchos libros. Se dice que cada vez que impartía enseñanzas, una deliciosa fragancia impregnaba el aire. Una lluvia de flores caía del cielo y aparecían arcoiris. El tercer gran erudito fue Rendawa Tsunu Lodro, quien se especializó en la filosofía Madhyamaka, la escuela del camino medio, escribiendo muchos libros sobre esta materia. Rendawa Tsunu Lodro fue también el principal maestro de Lama Sonkapa, el fundador de la escuela Geluk, quien estudió con él durante muchos años. Hubo también tres grandes maestros que fueron especialmente buenos en el Mantrayana. La escuela Sakya tiene tres subescuelas, que son la Ghor, la Tsar y la Tsong. El primer gran maestro es Ghorchen Kunga Zampo, el fundador de la subescuela Ghor. Su nombre fue claramente mencionado en muchos sutras por el Buda, quien predijo que en cierto tiempo habría un viksu llamado Kunga Zampo, que difundiría las enseñanzas del Buda y tendría una gran disciplina en el cumplimiento de las reglas del Vinaya. El segundo gran maestro del Mantrayana fue Sarchen Losel Gyapso, el fundador de la subescuela Sarpa. Desde muy joven fue tremendamente especial. Impartió extensas enseñanzas y también escribió muchos comentarios especialmente sobre las enseñanzas menos comunes de la orden Sakya, así como de todas las demás escuelas de cuyas enseñanzas él también era dueño. El tercer gran maestro fue Dorje Denpa Kunga Nangyal, fundador de la subescuela Zompa, quien también fue un gran erudito. Hubo así mismo otros tres maestros que fueron expertos tanto en el Sutrayana como en el Mantrayana. El primer maestro fue Gorampa Sonam Gyalsen, que fue un gran erudito y escribió muchos libros. Hoy en día, la mayoría de nuestros estudios filosóficos en las universidades monásticas utilizan sus textos. Él sobresalía en proporcionar explicaciones detalladas sobre las enseñanzas del Sutrayana y el Mantrayana. Otro maestro fue Sakya Chöding, él fue un gran maestro y escribió muchos libros. Tenía una mente muy aguda y daba de forma detallada las más auténticas y profundas enseñanzas. El tercero fue Takshan Lodzawa, quien no solo fue un gran erudito, sino que fue también un gran traductor que llevó muchos textos importantes a la lengua tibetana y escribió muchos comentarios importantes. A través de muchos grandes maestros y eruditos, el linaje ininterrumpido de las enseñanzas Sakya se ha transmitido hasta nuestros días. Maestros de otras escuelas, muy honestos y directos, han elogiado a los Sakyapas. Por ejemplo, el gran quinto, Gawang Lobsang Yatso, escribió El Tíbet tiene muchos grandes eruditos iguales al sol y la luna, pero quienes explicaron el Sutra y el Mantra en su totalidad, así como todas las ciencias a estos relacionadas, son aquellos nacidos en el linaje Kong, como Sakya Pandita. Muchos grandes eruditos pueden explicar parte de las enseñanzas, algunos pueden explicar parte de las enseñanzas, algunos pueden explicar el Sutra y Ana, el Mantra y Ana o las ciencias a estos relacionadas, pero nadie puede explicar bien y completamente todo esto en conjunto, excepto aquellos nacidos en el linaje Kong, como Sakya Pandita. Esta es una explicación muy breve de la tradición Sakya. Sin embargo, siento que entre todas las tradiciones que hoy existen, primero en términos de su motivación, que es la mentalidad de la iluminación, luego su práctica principal, que combina Sutra y Mantra, y su logro final, que es la iluminación última, no hay diferencias, todas son iguales. El linaje es la única diferencia, desde sus gurús indios originales hasta cómo las enseñanzas han sido transmitidas a diferentes traductores y luego a cómo han sido traducidas, etc. Estas son las únicas diferencias, y debido a estas, algunas escuelas ponen más énfasis en la meditación y la práctica, otras se basan más en los estudios, mientras que algunas hacen hincapié en ambos. Fuera de esto, no hay ninguna diferencia, todas son iguales. Por ejemplo, todas las deidades son iguales. Todos los Budas, en cuanto a su sabiduría, compasión y poder, son iguales. Sin embargo, debido a nuestra propia conexión kármica, ciertas deidades se pueden alcanzar más rápido, mientras que otras pueden tardar más tiempo. Porque, si no tienes la conexión kármica y no practicas, entonces puede tomar mucho tiempo lograr los resultados. Pero, si tienes una conexión kármica con una deidad específica y practicas, entonces puedes conseguir los logros rápidamente. Por lo tanto, los Budas también se manifiestan de diferentes maneras. Algunas deidades son muy pacíficas, mientras que otras son muy iracundas. Algunas aparecen en unión apasionada con una consorte. Algunas deidades son muy sencillas, por ejemplo, con una cara y dos manos. Algunas deidades tienen muchas caras y manos, pero todas son iguales. Debido a nuestras propias personalidades, afinidades y conexiones kármicas, existe la necesidad de diversas formas y por eso hay muchas deidades. Del mismo modo, son necesarias diferentes escuelas, saquiapas, ninmapas, cayupas y gelupas. Para ciertas personas, una escuela es más adecuada, mientras que para otras lo es una diferente. Uno podría preguntarse, si todas son iguales, ¿por qué necesitamos tantas? Son necesarias porque nuestra manera de abordarlas es diferente, pero el logro final es el mismo. Cuando hay distintos enfoques, surgen estas diferencias. A veces, también hay debates y esto se debe solo a que la verdad última es tan sutil y difícil de comprender que tiene que ser explicada de muchas maneras, con muchos ejemplos y razones lógicas. Sin embargo, la conclusión final y el logro son los mismos. Todas son la actividad del Buda. Es solo debido a nuestra propia afinidad que existen diferentes escuelas y tradiciones. En El espejo de cristal de los sistemas filosóficos de Tuken Lofsancho Kyi Nima, un gran maestro reciente, se explica el punto de vista de los saquiapas. En este libro, él menciona claramente que, aunque el Tíbet tiene una gran variedad de escuelas principales y secundarias, las escuelas principales, como lo son Nima, Kagu, Sakiya y Geluk, tienen distintos enfoques y usan ciertos términos de manera diferente. Pero su conclusión final y sus logros son todos los mismos. A veces hay debates, porque la verdad última es tan difícil de comprender y entender que tiene que presentarse de muchas maneras y una de ellas es a través del debate. El logro final es el mismo, porque cada escuela no solo tiene grandes maestros y eruditos, sino que también tiene maestros altamente consumados. Si algo estuviera mal, no sería posible tener este tipo de maestros. Puesto que cada escuela ha producido maestros altamente consumados, esto demuestra la autenticidad de cada escuela y que el logro final de todas ellas es el mismo. Pero, como dije antes, nuestra afinidad kármica es la que marca la diferencia. El Buda no dijo, debieras hacerte budista, o el budismo es lo mejor. El Buda es el único maestro que dijo, No debieras aceptar mis enseñanzas por fe, sino que por medio del razonamiento. Dijo, Tienes que usar tu inteligencia de la misma manera que lo haces cuando pruebas el oro que quieres comprar, quemando, cortando y rayando el material para asegurarte de que sea auténtico. Así mismo, debes probar y analizar mis enseñanzas, del mismo modo que lo haces al comprar oro. Creo que el Buda es el único maestro que ha hablado así. Ningún otro señor o maestro ha dicho esto. El Buda tampoco dijo que te salvaría o te bendeciría. Él dijo que debías ponerlo a prueba por ti mismo. En el Budismo, tu propia mente, inteligencia y sabiduría son muy importantes. Debieras examinar y poner a prueba las enseñanzas por ti mismo. Y solo una vez que estés convencido de que son genuinas, debieras elegirlas como tu religión y actuar de acuerdo con ellas. Pero, al mismo tiempo, debes respetar todas las demás escuelas y tradiciones, porque todas intentan ayudar a la humanidad. El Lamdre El Lamdre es la principal y más importante de las enseñanzas Sakya. Y se enseña por medio de las cuatro autenticidades. Maestros auténticos, auténticas palabras del Buda, auténticos comentarios y enseñanzas y auténtica experiencia. El Lamdre se enseña con estas cuatro autenticidades y la secuencia principal de cómo recibes las enseñanzas de tu maestro. Y luego dedicas tiempo a tu propio estudio, contemplación y meditación son las mismas. Aunque otros aspectos, como la forma en que se originó, cómo se tradujo y cómo se practica, pueden ser diferentes. A través de la meditación se adquiere una experiencia especial y cuando adquieres dicha experiencia, te convences de que tu maestro es auténtico. Porque si tu maestro no fuese auténtico, no podrías tener experiencias tan maravillosas. Así, compruebas la autenticidad de tu maestro. Las enseñanzas que él o ella imparte también son auténticas, porque los comentarios fueron otorgados por el Mahasida Virupa y los maestros antiguos. Por lo tanto, te convences de su autenticidad. Todo esto también se basa en las palabras del Buda y, por lo tanto, también es auténtico. Así que, en primer lugar, a través de tu propia adquisición de experiencia auténtica, puedes establecer la autenticidad tanto de tu gurú como de la enseñanza, y las palabras del Buda. De este modo, se establecen las cuatro autenticidades. Sea cual sea la creencia religiosa que elijas, elíjela tú mismo y luego prácticala. Una vez que comienzas tu práctica, no debes saltar de aquí para allá. Tienes que continuar hasta que te vuelvas un experto y adquieras experiencia. A medida que adquieras experiencia, te irás sintiendo cada vez más lleno de inspiración y aspiraciones para practicar más. De este modo, he intentado presentar brevemente la historia de Sakya y también las enseñanzas. Y también las enseñanzas. Y también las enseñanzas. Y también las enseñanzas. ¡Papá! Gracias.